Estamos en el Leading de Pantalla Libre con el Presidente de la Federación Universitaria Río Cuarto y el Consejero Estudiantil Electo, Mariano Yobel, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Felicitaciones, Mariano. Muchas gracias. Qué buena elección que hicieron. La verdad que sí, fue una elección en todas las facultades, muy buena, así que, bueno, fruto del trabajo también, pero bueno, sorpresiva para más de uno también. ¿Ah, sí? Sí, y los resultados en algunas facultades donde no nos estaban haciendo de los más beneficiosos los resultados, sí, digamos, el caso de Económica, digo que hace mucho que, bueno, que no se ganaba, por ejemplo, no se había ganado nunca el Consejero Superior, nunca lo habíamos tenido nosotros. Bueno, justamente. Y el Centro Estudiantil hacía ocho años, que es la última vez que lo habíamos conducido. Así que, bueno, fue muy buena la elección y, bueno, pero también, obviamente, la responsabilidad es mayor. Así que, bueno, el desafío siempre. Estaba leyendo de las propuestas que ustedes hicieron cuando estaban en plena campaña. Más que interesante las propuestas, digo, algunas ya están trabajando en ellas y otras están tratando de articularlas. Sí, justamente, sí. La idea es al estudiante mostrarle, digo, nuestros ejes han sido principalmente sobre cosas que ya tienen alguna materialidad, en la que ya hemos avanzado y, por ejemplo, proyectos que tienen que ver con la habitabilidad de la universidad, distintas cuestiones de estructura. El hecho de contar, por ejemplo, les contamos las propuestas, contar con dispenser, con espacios para sentarse en el campus. Son cosas que parecen demasiado básicas, pero que, sin embargo, hasta tanto sean una necesidad de la comunidad universitaria, no solo de los estudiantes, digo. Tal cual. Se hacen, se hacen necesarios y, bueno, los estudiantes responden y aportan incluso con qué cosas hacen falta. Tiene que ver también con mejorar también el centro de salud, propuestas para más servicios de salud. Y, bueno, más allá de esas cuestiones, los ejes que venimos trabajando siempre en términos de políticas académicas, políticas de articulación con el medio, que eso, bueno, ya los estudiantes claramente lo reconocen y, por suerte, participan y lo bancan, de alguna manera. Me pareció interesante también esto de la propuesta de los menúes, que es una de las que se comienza a implementar ahora. Claro, bueno, justamente llegamos a este abril prácticamente ya teniendo justamente hecho realidad el reclamo que llevamos el año pasado cuando se debatió también el precio del menú. Bueno, nosotros dijimos, creíamos que se había hecho un buen análisis sobre el menú, habíamos participado, pero que todas estas condiciones eran, era, era necesario que se garantizaran. Y, bueno, hoy estamos llegando a una ampliación del horario, estamos llegando a los mil menú, digo. Mil menú, ya. Sumamente, que digo que parecía, parecía imposible hace un tiempo, la estructura del comedor sigue siendo la misma, pero, bueno, se ha trabajado mucho con, bueno, con la Secretaría de Bienestar, pero con los trabajadores fundamentalmente. Cómo se han optimizado y cómo están pudiendo trabajar en lo que hoy creemos la capacidad máxima, pero hasta tanto no demostráramos la capacidad máxima, capaz no se hacía tan visible la necesidad de un nuevo comedor. Creo que es lo que tenemos que avanzar ahora, ya no como agrupación, sino como comunidad universitaria. Bueno, y hablando de comunidad universitaria y de cambio de tema, uno no tan grato quizás, tiene que ver con el aumento, el nuevo aumento del boleto de colectivo. Por supuesto, ustedes siempre se manifestaron a favor de que haya más control y, bueno, me imagino que esa lucha continúa, a pesar de este nuevo aumento, digo, o quizás con más razón. Por supuesto, justamente, siempre ha sido, digamos, objeto de lucha, un transporte, digamos, donde todos los ciudadanos lo podamos discutir, un transporte de calidad, un transporte que efectivamente sustente lo público, digo, su valor como servicio público, y que en ese sentido el Estado tiene una responsabilidad y controle a la empresa que, más allá que la tengamos hace muchísimos años, es una empresa que tiene que brindar y ajustarse a las necesidades del Estado que es el que representa a los ciudadanos. Vos estuviste presente, Mariano, en la sesión del Consejo la semana pasada, cuando se aprobó este aumento, ¿fue convulsionada esa sesión? Sí, era sabido que iba a ser así, digo, nuestros ejes y nuestro posicionamiento son claros y son coherentes con lo que venimos diciendo y con lo que venimos trabajando hace muchos años con un conjunto de organizaciones, ¿sí? Además de que, bueno, que no era lo que habíamos trabajado en la Comisión de Transporte, de que era una propuesta que ni siquiera, obviamente que a la empresa no le iba a gustar, pero también no tenía un justificativo ni era lo que se había discutido. Más allá de eso, sesionar un día de un paro general, me parece que era obvio que iba, que, bueno, que la organización nos íbamos a manifestar, digo, estaba planteada una actividad en la plaza, pero bueno, por la naturaleza de querer desarrollar una sesión un día de un paro general y querer aumentar casi como único tema el boleto de transporte, bueno, la movilización se trasladó ahí y yo creo que era lógico que nos manifestemos de esa manera, como lo hemos hecho en otras ocasiones y bueno, así se dio, hubo un cuarto intermedio, se retiraron la mayoría de los concejales, pero finalmente después aprobaron casi, te diría como un único tema, el aumento del transporte y por lo tanto, bueno, el posicionamiento y la crítica es claro y contundente. La Comisión sigue constituida y van a seguir trabajando, por lo menos, para lograr algo de todo lo que ustedes vienen planteando. Mirá, la Comisión de Transporte es un espacio donde se institucionalizó, después de tanta lucha, a distintas organizaciones que puedan tener una voz y puedan sentarse en una mesa con el Estado, incluso va la empresa, aunque no sea un miembro formal, va la empresa a plantear su postura y no está mal, digamos, como parte también. Bien, hemos logrado que vuelva a conformarse, eso nos parece un avance, el problema es que justamente venimos siempre de atrás de las notas y las solicitudes de la empresa, amenazas de correr trabajadores de por medio y de bajar la calidad del servicio, venimos siempre de atrás de esa situación y parece que debatir una mejora tiene que venir después de aumentar la tarifa. Nosotros vamos a seguir participando de la Comisión, entiendo que la universidad como institución, que tiene un representante también, lo va a seguir haciendo y las demás organizaciones, pero si ese va a ser el funcionamiento que tuvo hasta ahora, me parece que nos hace honor y nos respeta la historia de lucha y todos los ejes que tenemos para trabajar nosotros ahí. Así que bueno, vamos a ver de qué manera se sigue convocando, con qué respeto por las instituciones y qué respeto por debatir efectivamente un servicio público o si efectivamente va a salir de agenda una vez que ya esté el aumento, que ya está rigiendo el aumento. Bueno, vamos a ver efectivamente cuál es la postura, cómo se nos convoca, pero la idea es seguir trabajando institucionalmente o por fuera con la ciudadanía, con los mecanismos que consideremos necesarios. Bueno, tiene mucho por delante, sin duda, en ese ámbito. Por último, Mariano, y no menos importante, quiero que comentes esta colecta que están llevando adelante para llevar colaboración para los damnificados de Comodoro Rivadavia. Bueno, es muy interesante lo que se ha generado en pocos días, digamos, principalmente con la universidad como eje o como centralizador de un montón de gente que se ha solidarizado, pero fundamentalmente surgió de un grupo de estudiantes que son de Comodoro Rivadavia, que lo viven mucho más fuertemente, de manera mucho más cercana, que se han contactado con familias y organizaciones de allá. Y bueno, se quisieron organizar, nos plantearon la necesidad a nosotros. Ellos que conocen de primera mano, sus familiares, están atravesando esta situación. Es muy grave la situación que se está dando en Comodoro Rivadavia. Justamente este grupo de chicas se puso a trabajar de una manera increíble. Ayer me decían, una de las compañeras que es de veterinaria me decía, estoy bastante complicado con la falta porque varios días he salido a buscar, en vez de ir a clase he salido a buscar donaciones. Hasta el domingo se están recibiendo las donaciones. Exactamente. Como te decía, se han plegado un montón de organizaciones, no solo de la ciudad, de la zona, instituciones educativas, el gobierno de las higueras y a través también de un grupo de personas también que se solidarizaron, están consiguiendo donaciones de municipios cercanos también. Así que hasta el domingo nosotros vamos a recibir, es la fecha límite porque el lunes se viaja. Cuanto antes la gente que quiera donar lo puede hacer, mejor porque necesitamos. Después, más allá del lugar, de los distintos puntos que hay, lo vamos a centralizar en uno o dos lugares y hay que rotularlo, hay que separar para que sea ordenado. Claro, lo más simplificado todo allá es justamente ayuda y no llevarles trabajo. Justamente. La idea es viajar con un grupo de voluntarios también. La universidad se hizo parte y va a poner a disposición un colectivo con el cual se va a viajar, en el cual va a ir un grupo de voluntarios que no sabemos bien todavía el número que van a hacer, pero se vienen organizando varios y van a llevar las donaciones. Además, el municipio de las higueras pone un camión a disposición con las donaciones que ellos juntaron y todas las que nos queden por fuera del colectivo. Decir también que el gremio docente puso su espacio. Bueno, eso, y varios espacios, varios puntos donde uno puede llevar su colaboración. Sí, sí. Hay una lista bastante grande de puntos, después vamos a dejar también un flyer para ver si lo pueden pasar, pero principalmente el gremio docente. Se estaba juntando en el central argentino, hasta ayer. Ahora se va a cerrar eso como punto. Va a ser principalmente el gremio docente, la vecinal Agustina, el mandanorte, la casa de madres salesiana, se llama al sur de la ciudad para tener un punto de referencia, en la Sarmiento, el 2200, ¿sí? Aquí en el campus. Un par de casas acá en el campus, en todas las dependencias, bueno, de la Federación Universitaria, los centros de copiado, los centros de estudiantes. Y hay un par de lugares más, algunas casas de familia en el barrio Alberdi, en la General Soler. Hay una veterinaria que recibe también en Dilkende. Vamos a darle luego la publicación de todo esto, el detalle de todos estos espacios, porque alguno seguramente queda cerca de la casa de ustedes y les va a quedar más a mano para poder llevar la donación. Sí, y asimismo también la lista de necesidades básicas, porque, por ejemplo, ropa ya no es la principal necesidad, sino que agua, medicamentos, pañales y demás. Entonces también pasar la lista, que se sepa la lista de prioridades que hay hoy por hoy, para hacer algo muy contundente que creemos que va a ser. Me pareció importante, yo estaba leyendo la lista que ustedes habían publicado, me pareció importante, yo digo, claro, en cuántos detalles hay que estar, alimento para las mascotas. Y yo digo, claro, sí, que por allí uno ve desdibujado todo eso y dice, claro, también. Tiene mucho que ver con que muchos integrantes del grupo son de veterinario y tienen eso en cuenta, otros capaz que se nos pasaría por alto. Bueno, mucho trabajo, Mariano, por delante. Vamos a estar seguramente acompañando esta recolección que están haciendo de las donaciones. Que sea todo exitoso. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Gracias a vos. Vamos a estar. I'm not a Popsicle ¡Gracias!